Don't tell me por favor Tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora hasta de novias ya quieren andar, mejor deberían dedicarse a estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos, ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale madre si es mi rancho o ese norte, yo lo único que quiero es que mi hija se comporte Cada día están más cortas esas faldas que te pones, tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones Tú no me entiendes dad, yo no soy niña dad, yo voy a tener novio and I don't care if you get mad Estoy enamorada y mi padre no lo entiende No entiendo ni me importa entender, no quiero ver a ese muchacho por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigue saliendo con ese estupi y hasta se besaron, no creas que no supi A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza, te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza Pero él es diferente, él no es pandillero, es muy trabajador y yo por eso lo quiero Pasó lo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día Él solamente toma los fines de semana, pero los otros días juma mucha marihuana Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que estás muy chica pa' que ya ni se no viera Él sí me quiere dar, que no te acuerdas de dar, tú a mi mam te la robaste cuando ella tenía mi edad Pues sí, sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón, tú puro microwave Estoy enamorada y mi padre no lo entiende Mira yo lo único que entiendo es que si le veo por aquí, hay kiki, yo lo as A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre No quiero que te pase lo que a tu prima Esther, al papá de sus muchachos nunca más lo volvió a ver Entiende mi muchacha, no arruines tu vida, al rato como muchas vas a estar arrepentida Si encuentras un muchacho que te sepa respetar, te prometo que en tu boda gratis te voy a cantar Como que no captéme, nomás tú paga la banda Estoy enamorada y mi padre no lo entiende Hoy nomás tú terca, no sé que le besas y guandajón, yo no sé A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre frente a frente Ándale Yolanda, no quiero alegar contigo, vete a ayudarle a tu madre Ya metí los trases al tiso, I should dance Entonces, go to your room Ya me voy, ya llegó por mí, eh ¿Quién llegó por ti? Bye Mira, no me digas eso, que me está dando el oguío Yolanda, por favor I love you Ay, el oguío, el oguío Yolanda, por favor, sí Yolanda, por favor, sí Yolanda, por favor, sí